El cinismo que se le está dando a Noruega no se lo merece el pueblo de Noruega. Que cuando llegue este pillo hidalguense a Oslo, llegue con el reproche de una parte de los mexicanos. No llega representándonos a todos. Sentimos vergüenza unos mexicanos de que pise Oslo representando a este país. Porque eso es lo que ustedes premian, por eso Cabeza de Vaca y otros tantos están en la campaña de su candidata a la presidencia. Porque ustedes premian a quienes operan las elecciones y nosotros premiamos a quien se comporta democráticamente en las elecciones. Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo encontronazo con senador Chapulín de la oposición. Lo pararon en seco antes de poner la información. Los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos amigos rápidamente a ver cómo César Cravioto encara al senador Germán Martínez y le da tremendo cerrón de hocico. Pues vamos amigos a ver qué es lo que está sucediendo en el Senado y cómo paran en seco a este Chapulín de la oposición. Pues vamos amigos rápidamente con la información. Se manifiesta en contra de esta ratificación. Hemos votado absolutamente todos los nombramientos de carrera y felicitamos a los diplomáticos de carrera que México tiene. El senador Vasconcelos, siempre cortés, siempre amable, ha detallado el lugar de destino y los méritos que tiene el Reino de Noruega. No solo venimos en el Grupo Plural a decir lo que él ya mismo dijo y ha expresado aquí la senadora Anaya, que no se considera con ningún mérito con lo que coincidimos. No nos contentamos en el Grupo Plural con votar en contra. Queremos formalmente, desde el Parlamento Mexicano, extender nuestras más sentidas disculpas al pueblo de Noruega, al Reino de Noruega, al Rey de Noruega, Harold V, al Primer Ministro de Noruega, Jonás Garstor. Bueno, al Parlamento de Noruega, el Storting, para, por haber hecho este nombramiento que no va acompañado con nuestros votos. Es una desvergüenza que nos represente a todos los mexicanos. El nivel, el cinismo que se le está dando a Noruega, no se lo merece el pueblo de Noruega. Que cuando llegue este pillo hidalguense a Oslo, llegue con el reproche de una parte de los mexicanos. No llega representándonos a todos. Sentimos vergüenza, unos mexicanos, de que pise Oslo representando a este país. Los mexicanos somos mucho más que el servilismo que se está premiando. Los mexicanos somos mucho más que esta desvergüenza que se está premiando. Los mexicanos tenemos honor, lealtad y dignidad. A la patria. Gracias. Bueno amigos, esto fue lo que dijo este senador Germán Martínez. Ahora vamos a ver cómo el senador César Cravioto, senador de Morena, encara a este chapulín y le da tremendo cerrón de hocico. Vamos a escucharlo. Cuántos pedazos de lengua roja y azules tenemos que levantar aquí, porque cuántas mordidas se están dando al subir aquí a la tribuna, hablando de honestidad y hablando de valores. Por supuesto que en un país donde estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a que el gobernante en turno fuera el que definiera una elección, en el gen de los priistas y de los panistas, no entienden que es el pueblo el que decide la conducción de sus destinos. Eso es lo que está cambiando en este país. Y por eso ustedes no entienden que con el 63 por ciento de los votos, Julio Menchaca ganó la gobernatura de Hidalgo. Y ustedes se lo achacan a que intervino el gobernador. Y en efecto, esta designación, por supuesto que es un reconocimiento a su actitud democrática, porque fue Omar Fayad demócrata en la elección del 2022. Y son tan cínicos que si él hubiera operado a favor de su candidata del PRI, le hubieran puesto una alfombra roja y probablemente hasta presidente nacional de su partido sería el día de hoy, porque eso es lo que ustedes premian. Por eso, Cabeza de Vaca y otros tantos están en la campaña de su candidata a la presidencia, porque ustedes premian a quienes operan las elecciones y nosotros premiamos a quien se comporta democráticamente en las elecciones. Pero cómo hacerles entender si lo traen en su gen, si traen en su gen el comprar las conciencias, en comprar los votos, en que el gobernador en turno opere a favor de sus partidos. Eso ya se acabó en este país y por eso iban a votar en contra de un gobernador o de un exgobernador que no se metió a la elección. Y aunque digan, yo fui el delegado político de Morena en Hidalgo en esa elección y justamente, justamente estaban desesperados los panistas y los pristas porque no veían que el gobierno del Estado operaba como estaban acostumbrados a que se operaba. Por eso, con el 63 del porciento de los votos, hoy Julio Menchaca es un gobernador completamente legítimo. Entonces, priistas y panistas, si se comportan de manera democrática, tal vez algún día puedan estar de este lado apoyando la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártanme en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.